Una alegría disfrutar de tres noches de carnaval, donde pasaron murgas de cada uno de nuestros distritos y cerró cada noche Unión San Fernandina, una cola de zamba del municipio de más de 350 integrantes. La verdad que es una fiesta familiar que viene todo San Fernando. Esta es la fiesta popular más importante que tiene nuestro distrito, que se vive en familia, donde nos encontramos, nos divertimos y pasamos un buen momento. Así que quiero agradecer a todos aquellos que hicieron posible este trabajo, a todos los empleados municipales y sobre todo a cada una de las familias que vino a disfrutar junto a nosotros de esta hermosa fiesta. Es espectacular lo que se vive con este corso familiar acá en San Fernando. La gente, la organización, todo espectacular. El agradecimiento del interpiente Andreotti, porque cada vez le ponen más y más y más. Las murgas mejoramos año a año, trabajamos todo el año para que este haga su fruto. Y bueno, acá tratamos de demostrar todo lo que hacemos. Estoy feliz de estar viviendo el gran Corso 2023 de San Fernando. El mejor corso de la provincia. Es el Corso de la familia. Realmente es algo inolvidable. Una noche única. Feliz, contento, impresionante la gente que vino. Lo bien que la están pasando todos. Es espectacular, sin duda cada día está más lindo el Corso de San Fernando. Para mí es un gusto enorme poder acompañar a Juan y a toda la gente con esto que es muy lindo para todo el pueblo de San Fernando. El Corso cada año está más alto. No puedo creer cómo se renuevan, cómo se reinventan. Y cada vez hay más fiesta, más gente, más color. Estoy emocionado que me hayan convocado para pasar una noche más porque esto es increíble. Es algo inestable, ¿no? Tenés que estar acá a vivirlo. Es algo espectacular para todo lo que es la familia murguera. Cada vez es más gente la que viene a este Corso que es el más grande de la provincia de Buenos Aires. Así que muy contentos con esto. Muchas gracias a Juan Fernando por esta gran oportunidad. De estar en tu boca de los canadores. Gracias, me agradezco. Está bastante bueno, me encanta. Muy bien organizado. Lo recomiendo. Gracias.